yo sé que he estado perdida un tiempito pero como puedes ver este background no es el que estoy acostumbrada a tener para grabar vídeos no estoy en en mérida no estoy donde normalmente vivo no estoy en el campamento y es que inició una nueva etapa en mi vida estoy cambiando me estoy saliendo de mi zona de confort y es que a veces es difícil normalmente las nuevas etapas los nuevos capítulos en tu vida son emocionantes pero al tiempo da miedo aventarse lo desconocido pero bueno ya platicaremos más adelante tengo muchas cositas que me gustaría hacer hoy para poder seguir con mi vida pero primero vamos a hacer algo al respecto porque seguimos en pijama me veo viscasi pero ya estoy lista tenía ganas de unos pantaloncitos sueltecillos una tenta body suit y pues como esto es méxico me puse esto encima como quiero romantizar todo este proceso yo creo que primero voy a ir por un café por aquí o probar los cafecitos primero alrededor de donde vivo nos acercamos porque a la vuelta de la esquina está como unos minutos caminando pero aún así es una distancia caminar y sabes entonces voy por eso de ahí regreso tengo que checar por quién me han mandado unos requisitos para empezar mi proceso creo que eso que por eso voy a ir a la avianza francesa hoy para que me expliquen yo tengo un mejor entendimiento de las clases y todo eso porque tengo que certificar referentes en fin hay muchas cositas que quiero hacer y eso es como de lo más importante pero primero necesitamos cafeína del sistema porque un buen día se empieza con un buen café también mi último arreglito no me encanta como se ve este churrito acá te acuerdas cuando nos peinábamos bueno si eres niña o tuviste el cabello largo nos levantábamos aquí ahora que lo pienso nada mal a ver déjame lo firme el cabello un poco para qué se vea un poquito mejor tengo un hecho de que parezca que traigo peluca mal estilizada sabes nada mal con usar peluca pero si está mal estilizado y es como de ojo chale tantitas ganas no aprendiendo echando no sé si se escucha bien ahí porque ya iba de salida y tengo los audífonos perdón es que me acaba de llegar una notificación de linkedin y dije yo me voy a contratar todavía es que estoy buscando también trabajo pero quiero un trabajo remoto porque tengo un viaje planeado en diciembre para oaxaca entonces no quiero quedar mal entonces me encantaría tener algo presencial en una oficina o incluso siempre he tenido esta idea o ilusión más bien de trabajar en una cafetería porque me gustaría algún día tener la mía pero pues me gustaría comenzar que me entrenen y en dos meses o un mes y medio que me tengan que ir pero bueno en lo que cargaba mi sim card que no he podido cambiar a una de méxico todavía sigue siendo una americana me puse a checar los requisitos el máster en francia en una escuela universidad pública y justo abro la guía que me mandaron me aparece esto y Ya estoy de vuelta en mi edificio, mi depa Y estoy en una área común donde compartimos sala, cocina Y no grabé, pero estaba una de las chicas que viven aquí Que justo siempre me encuentro Llevo como, ¿qué será? Ni una semana aquí Y por ella dos semanas oficialmente de inquilina Pero no me había estado aquí porque fui a Mérida a visitar a mi familia la semana pasada Pero nada, que es súper linda, tiene mi edad Ella tiene un trabajo híbrido Y me contaba que justo también ella se iba a los campamentos Se fue por dos años Y de ahí se fue de au pair a Alemania Y también fue una historia pues catárgica Y así dice catárgica, catárgica, como de catarsis pues Y nada, es bonito conectar con chicas y quedamos para comer más adelante Pero no sé por qué voy a ir a la alianza francesa Entonces lo que me di cuenta es que no pagué con tarjeta Dejé la propina en efectivo y me quedé sin cambio, sin cash Entonces no puedo pagar el transporte Tengo que sacar la tarjeta y todo eso Entonces me tendré que ir en Uber A verlo de mis clases de franceses Entonces, me voy a ir, vamos Ya estoy de regreso Ya me explicaron que como yo estudié la universidad en Mérida Tiene que ser con los de Mérida ¿Lo explico? A mí me pasaron todos los costos Y en los costos del gimnasio Y mucho pago para levantado Y me duele ser adulto Pero justo ayer estaba viendo vlogs Que me gustan mucho Y escuché algo que me gustó muchísimo Siento que fue de esas cosas que necesitaba escuchar Cuando lo escuché Porque fue en el momento ideal O sea, me puse a escuchar ese vlog O a verlo ya que me estaba quedando dormida Porque no sé tú Pero a mí me gustó mucho ver los vlogs Como que tranquilos Cuando te tienen una vida cotidiana Cuando no te están enseñando nada Pero al mismo tiempo Como que necesitas acompañando a la persona Ella dijo Siempre es más cómodo quedarse donde uno conoce Aunque eso no sea lo mejor para ti Aunque eso no te esté trayendo buenos resultados Es cómodo Y aunque sabes que hacer otras cosas Te van a traer cosas buenas Da hueva, la verdad Ocupas incomodarte Ocupas salir de tu zona de confort Pero da miedo Da miedo caminar por lo desconocido Pero pues Toca, wey Si quieres cambiar el camino Camina distinto Y pues a ver si es cierto Esto lo escuché en un vlog de María Boru Y Nada, me gustó mucho Porque es algo que yo también pienso Y creo que siempre lo he dicho en mis videos Pero Me tocaba ya hacer algo diferente Y es que justo Yo me he hablado Mucho por aquí De los campamentos últimamente Porque Fue algo Difícil Pero no quiero decir malo Sino Difícil porque Me estaba dando cuenta cada vez más de Que tal vez los campamentos Sobre todo donde estaba Ya no Era Donde debería de estar Porque sentía que estaba En mi zona de confort Completamente Me sentí un poco Atascada Ahora Toca Ir a ver super Quiero un poco de Digo frutas y verduras Pero primero voy a hacer una listita Rapidito Para Comprar solo lo necesario Ok Estoy haciendo mi listita Que ya casi terminó Pero También estoy buscando Donde pedir Un pastelito Para mi novio Para su cumpleaños Es el viernes Y me topé Gracias a Chat GPT Con esta página Que se llama Puebla.guiaoca.mx Está buenísima Me encanta Las recomendaciones Las fotos Damn, damn, damn Mira Yo estaba viendo Un artículo Sobre cheesecakes Pero también Tiene rato Que vuelto a joder En dumplings Y aquí también Te los enseño Y luego Soy una adicta A la masa madre Como Lo pudiste ver Anteriormente Y ya Estoy viendo Aquí otras opciones Y A mí A mí nos encantan Los vinilos De que le gustan La música Y Justo fuimos a Promesa Hace unos días Lo publiqué Por ahí Por mi Instagram 10 de 10 Y nos faltan estas Pero Definitivamente Las voy a estar Anotando En nuestra lista De cosas Me puse mejor Una gorrita Porque Está fuerte El sol Y me queda Caminando Así que Voy a llevarme Mis Bolsitas de super Y Vamos A hacer un super 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 Ya regresé, me hice unos vegan nuggets con un menjurje, que los que saben saben es mayonesa vegana con valentina y esa sacita chipotle que está con las quesadillas. Si tienes la oportunidad de verlo en el súper, cómprala, no te vas a arrepentir. Y de ahí unas verduritas por ahí para la fibra, ¿verdad? Y saciar mi ansiedad que me da a veces. Y justo estaba preparando la comida y no grabé porque había unas niñas ahí, me da pena incomodarlas. Pero me llegó un seguimiento de una aplicación de trabajo, entonces voy a llenar ahorita la aplicación que me mandaron en el link y agendar la entrevista. Chaguitos, que todo salga bien. Ya salí de bañarme, me voy a poner pijama, me vi bajo por un snack y a dormir. Me dejé el maquillaje y me bañé, pensé que se me iba a quitar la puerta, voy a tener que desmaquillarme. La historia de la vida. Mañana tengo una entrevista. Gracias si te quedas hasta acá por compartir tu tiempo conmigo. Ya sea que lo hayas dejado del fondo mientras haces algo o te hayas dedicado a ver este video. Muchas gracias. Yo sé que es la mejor manera de terminar, pero ya no quiero grabar. Así que... Nada. Gracias. Bye.